Juan Lorenzo Holman Chamorro, gerente general del diario La Prensa, fue condenado el jueves a nueve años de prisión por supuesto delito de lavado de dinero. Holman fue detenido hace ocho meses. La condena fue dictada por Nadia Tardecía, titular del segundo juzgado penal de Managua, y que el pasado 23 de marzo emitió un fallo de culpabilidad contra Holman, quien fue detenido el 13 de agosto del 2021 cuando la policía ocupó las instalaciones del periódico que hasta la fecha permanece clausurado. Además, la jueza ordenó a Holman, de 55 años, pagar una multa equivalente a tres veces el dinero que supuestamente lavó, aunque no se reveló el monto. En el juicio de tres días, la Fiscalía presentó como testigos a los agentes que participaron en el allanamiento del medio, cuyas instalaciones seguirán bajo custodia policial por disposición de la jueza. Tardecía inhabilitó también a Holman para ejercer su profesión, oficio o cargo durante los nueve años que dure la condena.